Bien, creo que la valoración tiene que ser buena, estamos en la buena línea, creo que el partido de casa contra Guijuelo ha sido el más completo que hemos hecho desde que hemos empezado, con el balón muy bien, con mucha fluidez, a medida además de que el campo se iba poniendo con mucha agua, era más difícil jugar y conseguimos jugar, y luego también defensivamente hay que sacar cosas positivas, creo que la portería a cero es importante, creo que mantener al Guijuelo tan lejos de nuestra portería y evitando sus transiciones también es un gran trabajo que hicimos. Y bueno, pues solo faltó acertar con el gol y en eso estamos trabajando, el gol es una cosa de todos y todos tenemos que aportar a eso y bueno, pues estamos trabajando en ello. Es un partido muy bonito, creo que es un partido muy bonito entre dos filiales que les gusta tener el balón en un escenario como Lanzo Carro, que es un escenario precioso y creo que va a ser un partido bonito y que nos apetece mucho jugar, nos motiva mucho ese partido, creo que si hacemos las cosas bien como venimos haciendo, pues podremos jugar bien al fútbol, porque el campo nos lo va a permitir y el rival. El rival también intenta jugar mucho al fútbol, con lo cual tendremos que estar muy concentrados en todos los aspectos, defensivamente hacer las cosas bien también, el otro día les vimos con el Laredo y fueron capaces de someter al Laredo en el campo de Castillo, que no es fácil en ese campo jugar como jugaron y bueno, pues es un gran rival, tendremos que asumirlo como tal y bueno, pues hacer un gran partido e intentar sacar los tres puntos. Bueno, pues en todo, hay que ser un equipo completo, ya te digo que el Lugo B es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene paciencia con el balón y que nos va a tocar defender cuando no tengamos el balón y estar juntitos y hacer las cosas bien para poder robar y para poder hacerles daño. Y después cuando tengamos el balón tenemos que ser nosotros los que les hagamos correr a ellos y los que generemos juego, ocasiones y esperemos que ese gol, esos goles que necesitamos para ganar. Pero bueno, ya te digo, como siempre, ser un equipo completo, intentar mantener la portería a cero, ser un equipo defensivamente fuerte y cuando tengamos el balón, pues sacar nuestra calidad, nuestras ganas de jugar y hacerlo bien. Gracias. Gracias.